Buenas, buenas, hermanos, estamos en una nueva, en el canal, tengo que arreglar, pero esta vez tengo un dinero, pero es mucho, mucho dinero. El FC Barcelona, estamos en el grupo F, con el Inter, el Dortmund, va a estar duro este. No entran gris, mandres, y cuando llego al huerto de luna. Dios mío, puse a cambiar esto. No va a jugar, va a estar fuera, no lo necesito, no es un jugador que dependa. Vamos a traer pistas, vamos a traer a jugadores. Ok, valen la pena. Primero que todo, necesitamos defensa rápido. Millones, porque si tiene ingles, no nos están sirviendo. Cuarenta ideas, como, mi compa, el. Prenen, te vaya a tus impa metano. Real cuidado y te aprende a ti. Llamar pagaacoado a Europa, en Argentina, otras 숙 They Cicahistras. Cláusula de съ Firefox, 24,000,000. Opaya con la cláusula. Veamos. Gracias. 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 Vamos a ver. Bandai. 36 de renuncia. Varan 82. Mmm. Ese lo tendré en cuenta. Pues Varan creo que es el más rápido que hay en los de ahorita. Varan 82 de ritmo. Este es de... Altruidad. No desaparece aquí. A ver. Otra forma es Varan. 86 y 83. 56 años. Me sirve. Eh, me sirve. Ah, ¿verdad? 55 millones de euros. De 55 y 86. Vamos a ver. Venme a ver. A ver. Llegó de verte Zidane. A darle... Un defensa. Y... Complemos. Yo confirmase en un tip y así. Y le damos aquí. No te pases Zidane. ¿Cómo crees? Te voy a dar 35. Todavía que tiene más valor actual. De 15 y media si quieres. Mira. No quiero ser una rata. Pero... 25... Y hasta ahí me quedo. ¿Cómo crees? A ver. La verdad es que yo confío más en un tipi que en un temor. Así que... No me doy cómo conseguir. Nada, no te pases Estamos todos hermano Que llegue al Barça En el Barça Hermano Ya tenemos un buen defensa Paran de titular Lo siento Pero no estoy presente Entre mis planes Jugadores lentos no vienen a mi No me funcionan en mis equipos A ver Firpo Y que Dembélé Va a estar entre los de aquí adentro Por ahora Fatih en lo que se desarrolla Va a estar afuera del equipo Por ahora Busquets lo voy a dejar entre los Entre los suplentes Y a Vidal también En lo que consigo buenos jugadores Suárez se queda Griezmann me lo voy a pensar mucho No creo que me sirva en el equipo Quiero contratar a un jugador con liderazgo Con esa habilidad Vamos a vender jugadores que no están en mis planes Miranda puede servir Así que lo voy a dejar Todibot tiene mucho potencial Así que ahí se queda ¿Dónde está Piqué? Aquí Piqué añadir a transferibles Otro que ya no voy a ocupar Es a Sergi Roberto No me va a servir mi equipo Arturo Vidal no lo voy a hacer en mis planes Rakitic ya tiene su edad Así que no está en mis planes Coutinho Lo traemos después Pero por ahora que se quede Allá Griezmann No está en mis planes Así que lo voy a vender Bright White Todavía me lo voy a pensar un poquito Bright White Porque juega bien Luis Suárez A pesar de que tiene 32 Lo voy a dejar Me siento que No, mejor voy a traer a Coutinho 2 mil Ala hermano Mucho dinero Pero bueno Jugadores que no están en mis planes Oriol Bosquets Tiene talento Lo voy a dejar Wage Fréstamo Por eso son los jugadores que no entran en mis planes Harto rica de titular Continuo ¿Qué pasa para acá? Voy a bajar todos los que no consideren mis planes Los jugadores que no entran en mis planes Los jugadores que no entran en mis planes Los cuatro voy a tener dinero Y un Odiflarse Medor Se va a quedar aquí Reberto tampoco Entra en mis planes Así que lo bajamos A los demás Seis jugadores al carrer Bueno necesitamos También voy a vender a Nelson Semedo Tampoco me va a servir Vamos a Nelson Semedo Porque yo tengo dos jugadores Que los voy a usar Yo sé cuáles son Muchos ya sabrán Supongo que adivinarán cuáles son Son muy buenos Jóvenes y muy buenos El primero que vamos a El primer fichaje Trent Alexander-Arnold Gran lateral derecho Mucho potencial 61 millones de euros Tenemos unicion de Col wart отдó Solo No 보�ax En elpunkt El primer fichaje Seis jugador ala a donde vas club, a donde vas club, hay 30 millones, mira te voy a dar 45, mira no a querer ser una rata, 55 y hasta ahí te dejo, Jurgen Klopp ya empezó con sus cosas, bueno el segundo fichaje que sería el suplente de Trent, nada más y nada menos que nuestro queridísimo estadounidense, Serginio D, vamos a tomar, bueno por ahora no, tendremos que esperarnos al, se podría decir al verano, pero lo tendremos aquí, negociaciones estancadas pues bueno, necesito también a Arthur también Arthur al carrer, no me va a funcionar, yo quiero un medio campo rápido y Arthur no es rápido, medio campo rápido, muchos nombres los que hay, muchos, no sé a cual usará, por ahora voy a comprar a Tiago Almada, joven promesa, se puede jugar por muchos lugares, aquí está raro porque en el FIFA 21 y cuando no cambias las cosas, cuando ocupas la versión normal, sin descargar las plantillas, que sale que juega por todo el medio campo, pero aquí aparece que juega de extremo, está raro esto, pero vamos a ver, Vélez Arfil, una de las mejores canteras de Argentina vamos, primero que nada, negociaciones, no sé qué, 9 millones de euros, que te parece eliminar cláusula de venta y te doy 11 millones no es mucho, aceptamos no, creo que sea bastante 83 de media, mucho potencial de este chico, y es muy rápido, pero por ahora vamos con alguien que sea rápido y tenga de ahorita, que la verdad no hay medio campistas fijos que sean rápidos, por ejemplo el Goretzka me siento que me servirá 46-68, cláusula muy alta Canteré para saltar, no sé qué T equipe de transferencia Te doy 50 millones de euros ¿A dónde vas? Mira Te doy 60 millones Y di que te asuevi el hermano Mira 65 No quiero ratearte tanto Ay dios, me hubiera salido mejor Mira, 70 millones No te voy a dar más Bueno, un millón más tampoco fue mucho ¿Quieres hacer rotación? Bueno, pues ya tenemos Bueno, pues ya tenemos Bueno, pues ya tenemos Nuestro fichaje León Goretzka Me agrada mucho este jugador Tiene casi la misma media que Arthur Y es más rápido que él No, 80 de ritmo ¿Cómo comparas lo de Arthur? Pues bueno, metemos Metemos Ay, ya está Yeah No, Turan tampoco 5, 30 millones Estamos haciendo una limpieza brutal al equipo ¿Eh? Griezmann Ah, se me olvidó bajarlo Ah, se me olvidó bajarlo En Belén Practices Roberto Busquete Arthur Turani Son 8 jugadores O sea Más de medio tipo de titular Estamos sacando Nos quedamos con 3D Genalva La defensa Tal y como está por ahora El medio campo Inamovible Se queda La delantera Necito Ese extremo izquierdo No sé quién Ficharé Pero Necito Un extremo izquierdo Lo que de en Belén Se desarrolla Ah ¿Cómo te atreves a decir Que piqué ¿A poco piqué Tira el hábil? Ah No te creo Piqué habilidad de liderazgo No te la crees Ni tú No Messi es el capitán Sí o sí Del equipo A ver Ya Mejor ya aceptémosle Ya no quiero seguir Insistiendo Ah A ver Va a ser esencial Un contrato de 5 años Y marca la frana Que no Confirmado Fichaje bomba Al Barcelona Uno, dos Cinco fichajes En el periodo de transferencia De verano No le puedo garantizar Tiempo de juego Porque no Entra en mis planes A la otra vida Le tengo que ser sincero A él tampoco Messi Créeme que yo habría dicho esto Estoy feliz de trabajar contigo Leonel Créeme Esto sería más lo que le diría Pero ahora hay que darle la La Darle la titularidad De los que acaban de llegar Entonces él solo es exploración Por ahora Messi Messi es inamovible Así que se queda ahí Pero hay que dar la oportunidad De los jóvenes Junior Firpo Alexandra Lola Ahí se queda Puch Lo metemos Por The Young Hay que darle la oportunidad A los Los jóvenes De que jueguen Porque Porque Esta es la oportunidad Para que Vean Para que vean Como se juega Aquí En el Barcelona Messi La capitanía Es inamovible Su capitanía Y ahora vamos Contra el Liverpool Probando Los nuevos Fichajes Pues bueno Lo iniciamos Vamos Contra el Liverpool Hola Hola ¿Cómo están? Gusto saludarles Y abrirles El telón De este maravilloso Bici Play Stereo Soy Fernando Palomo Y estaré al lado De Mario Alberto Kempe No estamos compartiendo Micrófonos Porque él tiene el suyo Les traemos La fase de grupos De este gran torneo De pretemporada En el campo Hoy El histórico Fútbol Club Barcelona Chocará contra el Liverpool Empiezan los equipos Ahí lo encontró Bien metido Entre líneas Atentos Que se viene Una ocasión Enorme Lo dio Alisson Ojo ahí Ay Dios Alisson En pantalla Señoras y señores Tienen a las once Que hoy Defienden La camiseta Del Barcelona Ojalá El partido Nos dé Lo que esta formación Promete La posibilidad De jugar Muchísimo Por los costados Abrir los espacios Que adentro Será difícil Encontrar Juegue el Barcelona Cerca de la banda Cuidado Que pueden terminar En gol Acá con este Lo ganan Gol del Barça Gol Del Barça La celebración Cuterio Y una muestra Mario Que el gen Brasileño A este jugador No se le ha escapado En ningún momento Bueno Le voy a tirar Algunas alabanzas Son rápidos Son ágiles Son técnicos Y precisos ¿Algo más? Y es que Seguimos con el partido 1-0 Estamos jugando bien A pesar de que No vamos Con los titulares Messi yendo hasta atrás Para recuperar Rafael Varane Coutinho Abre en la cancha León Goretzka Buena pelota Entre líneas Hay chance Goretzka Bien salvado El balón Buena parada El balón Tiro de esquina A favor del Barcelona Lo Messi Alá Messi rematando De cabeza Lo están presionando En la línea de fondo Van Bay Contra Firpo Va la pelota Largui Parece que va a llegar Ay Dios Lo Messi Bravo Alisson La pelota sigue Dios Alisson Aleja La pelota De su portería ¿Será que se viene El gol ahora? Controlando el pase Está Coutinho Tienen la bocha Y se van volando Hay oportunidad Para Liverpool De atacar por el costado Pelota que va larga León Goretzka Ojo que se puede venir La contra Y va sobre el barco Y viene el arquero En el ataca Otra vez Esto es para Enmarcarlo Lo que se viene Ahora es un Corner Para el Barça Un cabezazo Flojo Y una atajada Fácil Nelson Semedo Ha recuperado Ya la pelota Para su equipo Es ahora Coutinho Regalando el balón León Goretzka Hasta el medio Ha bajado Firmino Gran intento Sin el resultado Pero córrele Y llegó la pelota Y le costó mucho Ojo con este pase Y ahora A ver en qué Enorme Lo dio Alisson Ojo ahí Bueno Alisson El nuevo León Goretzka Lo llaman Se acerca el final De la primera parte Y este equipo Pierde por una Diferencia mínima El Liverpool Definitivamente No está jugando Su mejor partido La diferencia es mínima Pero tiene que mejorar Muchísimo Messi El árbitro central Adiciona dos minutos más Y si convierte este mano humano Pero interstiguen Y esto continúa Se saca la pelota De encima Dos errores Fabinho Ahí va la pelota En el área Desde ahí Le pega Salah Si le va a pegar Hacia la pelota Mejor dedicate Otra cosa Papá Apenas uno Así El partido Está fuerte El partido No es un mejor cambio Ah Tiene estando Su mejor partido Lo siento Pero No 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 Todo el juego Estamos viendo El primer partido De la fase De grupos De la copa Desafío América ¿Estás preparado Para que se reanude todo? Sí señor Acá listo Preparado Que empiece ya Se ha quedado Sin el balón El cuadro culé Cuidado con el balón Cuidado con el balón Un montón Ense Lo que se va Jer 끝나 Sin el balón Pero si da laalthe de estos players y vaya que pedazo de golazo y en que momento y con esto la pizarra 2 a 0 Virgil van Dijk perdió el balón en Liverpool muy buena era gol pero estaba Alisson en el fondo ay dios Alisson le robó la oportunidad a Messi Coutinho que busca a quien balón directo al portero sin problema León Goretzka no parece ambicioso no para meter ese balón entre líneas gol Coutinho qué placer definición en este jugador Coutinho ese es Coutinho y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande Big Naldun Virgil van Dijk enamorando con su fútbol no falla un pase maneja la pelota y se acerca al arco rival Filipe Coutinho Dembélé puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón oportunos estuvieron el Barça el Barça pierde la pelota el Barça pierde la pelota Coutinho otra vez haciéndola de Coutinho qué enorme el pase ahí está del Barcelona ese es Messi el Messi que tuvo contra el PSG ese es Messi es el segundo suyo en el partido y seguramente no necesita permiso para otro necesitamos lo que creo que ya lo sabían pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar el otro no existe ahí se va a la espalda de la defensa va a llegar al arco entendremos señoras y señores tiro de esquina pues bueno el final para para Almada buen partido no hizo lo que esperaba pero hizo un buen partido buen partido si le hace falta gol al partido a la cancha el Visito Suárez vamos Luis necesitamos lo mejor de ti va la pelota desde el córner a la olla Mane Grumpo si puede ser Malcentro se cruzó con el primero que se encontró Navi Keita Mane vamos se ha cruzado a ver en qué termina esto fue el trabajo del arquero y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido ojo que se puede venir la contra parecía buena pero terminó horrible este equipo demostró potencia, fortaleza, una voluntad pero innegociable para ir siempre al ataque y sobre todo claridad ya estamos llegando al final del partido y el Barça ha demostrado que es un equipo que no te perdona bueno Mira, fácil la pelota del arquero después de la que acaba de sacar. Esta le ha caído casi en las manos. Solo queda finalizado. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar el gol. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. No hay que comer ansia. 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 Solo que Messi va a jugar de 10. o enganche, como le quieran decir y así nos vamos ahora nos preparamos para el cambio en el Liverpool no hay duda que ha tenido una actuación formidable que lo saquen en suelo para que le rinda la tribuna un merecido homenaje uy, que mal pase, Dios estamos llegando buena pelota entre líneas, hay chance que un pelota entró la pelota por si no, no les eran suficientes, ahí tienen el terciro nadie lo puede detener dos, tres ahí está ya sabemos de quién hablamos mañana, no, tres goles en un partido, como para no ser la figura figura indiscutible el hombre del partido Navi Keita Matip James Milner juegue el Barcelona cerca de la banda Luisito Suárez para hacer de las suyas bravo Alisson la pelota sigue rápida transición al ataque no hay más sorpresa se terminó la contra bien armado estaba en el fondo se ha quedado sin el balón el cuadro culé hay peligro en el pase ojo ahí se va la espalda de la defensa se va a llegar al arco se ha cortado la jugada balón interceptado han completado la jugada hasta acá llegamos con este partido el árbitro decide que se ha terminado juegue el Barcelona cerca de la banda hasta la próxima adiós Gracias. Gracias.